Vamos grabando esa y grabando esta. Y otra cosa que se logra, que lo buscamos esta mañana y se declarará hasta la próxima semana. Oye, ya estás haciendo otra cosa. Y allá estás haciendo otra cosa. ¿Ese es el dulce ahí? ¿Se lo pone en la jornada? Aquí se acaba de declarar mañana. Mañana sábado en algún momento y ya va a hablar más de declaraciones de la semana. A partir del día primero, o sea, el próximo anónimo. El lunes que viene en ocho, que es día primero. El lunes primero. De este lunes, el lunes. Y además es el informe del gobernador. Y además es el informe del gobernador. Nos importa. Muy buenos días a todos los vitórios. El lunes es el informativo de la mañana. Muchas gracias por escucharnos. Les saludo con gusto. En la información, damos a conocer que el gobierno del Estado, en coordinación con los con sus lados de Estados Unidos, en Guadalajara y Ciudad Juárez, realizaron una reunión informativa con ciudadanos interesados en la telemedia para ingresar al vecino país del norte. La cual es el secretario general del gobierno, Arnaldo Ochoa González, que se contó con la presencia de más de 400 personas a quienes se les explicó los tipos de visa que pueden tramitar. Entre ellas, organizan de nuevo inmigrantes, servicios estadounidenses americanos, visas de trabajo, beneficios de seguro social y pensiones. Esto con una atención personalizada. Y de ahí vamos a doblarla y a azucararla. ¿Para qué tiene ese cortillito? ¿Para qué tiene ese corte? ¿Ya está? Sí. ¿Es cuando se hizo el rodeo? Ahora ya volvió. ¿Ya está la empanada? Sí. ¿Vas a doblarla ahí, Basilio? Aquí vamos a doblarla ahí. ¡Gracias! Profesor, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por su atención. ¡Que tengan una linda mañana! Soy Lili San Miguel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!